Vamos a otro tema y estamos muy preocupados porque han agredido a nuestro periodista, nuestro corresponsal en latina, Delcal Rosales, en Iquitos. Precisamente en la web están todos los detalles, estamos hablando de hombres y mujeres, él estaba cubriendo información y lo han agredido de una manera absolutamente descabellada y desproporcionada. Él estaba recabando información luego del deceso de un ciudadano extranjero, incluso hay policías, hay cámaras de otros medios y de pronto ciudadanos, hombres y mujeres, lo agredieron de la manera más injustificada. Hay un pronunciamiento que es importante, además de nuestra solidaridad, porque es nuestro compañero de labores, por parte del Colegio de Periodistas del Perú, haciendo eco de esta situación. Ciertamente y confirma que estaba elaborando, la decana del Colegio de Periodistas de Loreto enfatiza en que se rechaza cualquier acto de esta naturaleza y finalmente señala que se está seguro que las autoridades van a proceder con la investigación de los hechos. Por supuesto, suscribimos esto y ojalá se sepa qué es lo que verdaderamente está pasando y a dónde se exponen y cómo se exponen los periodistas al cubrir información. Ahora sí, vamos al bloque deportivo.